¡Llegó! ¡Hola a todos! Yo soy Gaby y espero que estén súper bien. Como vieron en la intro, el video de hoy será un unboxing. El unboxing de hoy me tiene como con sentimientos encontrados. ¡Tan! ¡Me compré los Converse! ¡Abrámoslos! Y me compré los Converse All Star High Top. ¡Boom! Como les dije antes, esta compra me tiene con sentimientos encontrados porque la verdad hace años de años... Ok, no soy tan vieja. Que no me compro unos Converse, la verdad. Estos serían mis segundos Converse High Top. Los primeros que tuve fueron unos que usaba para ir al colegio. Eran súper bonitos. Eran unos con cuadros. Y eran como de colores. Ya saben que cuando uno es adolescente quiere como las cosas más... diferentes. Es la primera vez que tengo unos Converse blancos. De verdad. He tenido negros, azules... Ahora tengo unos vino, pero no son High Top. Me decidí comprar estos Converse High Top porque ya viene la primavera aquí donde vivo y el verano. Y la verdad es que son unos tenis muy frescos y súper versátiles. Son demasiado sencillos de vestir. O sea, estos tenis nunca pasan de moda. Son un clásico. Va con todos los estilos. Esta vez no estaba muy segura si comprarme otra vez como los clásicos o los Converse 2. No sé. Y al final me decidí por comprarme blancos que nunca había tenido, High Top. Y sí, los originales. Los de siempre. Aunque no les miento, la verdad sí tengo un poco de curiosidad de probar los Converse All Star 2. Entonces puede ser que en un futuro los veamos por aquí. Y si ustedes tienen, me encantaría que me contaran cuál de los dos prefieren. Bueno, hablemos un poco sobre estas delicias. Una de las razones por las cuales me decidí comprarlas de color blanco es porque últimamente estoy como obsesionada con la combinación de colores blanco, azul y rojo. O sea, me encanta. En verdad es como que, no sé, últimamente me está gustando muchísimo. Estoy segura que muchos de ustedes saben los materiales de estos tenis, pero aún así vamos a verlos. Sus materiales son canvas 100% algodón, que por esa razón son tan delgados y tan cómodos. La verdad es que los otros que tengo en este momento, que son los low top, vino, los he usado muchas veces para viajar. Y a pesar de que su suela es como delgada y la cosa más simple, es demasiado cómodo y fresco. Es como eso, que la sencillez nunca pierde. Como pueden ver, la lengüeta es lo más simple de la vida. Simplemente es una pieza de canvas. Y lo que hicieron simplemente fue reforzarla con esta costura de overlock. A ver si se las enseño mejor. De verdad que cuando digo sencillez es sencillez. En su lengüeta, en la parte de atrás, como pueden ver, tiene una postal y dice que están hechos en China. Las tallas y otra vez la composición, o sea, los materiales. Como ya les conté, los cumbers que he tenido son súper viejos y siempre han sido de la talla 36. Entonces esta vez quise probar 36 y medio. Cuando ustedes no están seguros y están comprando por internet, el mejor tip que les puedo dar es que ustedes sepan cuál es la medida de su pie. Yo cuando no estoy segura, esa es la manera en que lo hago. Siempre verifico la medida en centímetros y la verdad es que siempre me ayudo muy bien. Continuamos y como pueden ver, sus ojales son de aluminio. Aquí para los cordones y también tiene aquí de este lado interno. Como les conté, es la primera vez que tengo unos cumbers blancos. Entonces creo que esta vez sí voy a tener el problema de que como son de aluminio se van a poner negros. Porque como he tenido colores oscuros, pues si se han puesto negros no me he dado cuenta. Esta vez será inevitable y espero que no sea muy pronto. Si ustedes tienen cumbers blancos, cuéntenme su experiencia. En el talón también tiene otro tipo de textil, que no sé si también es lona, que es como para proteger claramente el talón. También atrás vemos esta costura con pespuntes y su logo. Y en la parte interior de los tenis tienen el logo impreso. El material de la plantilla es EVA y por esa razón es súper cómodo. Continuamos con su suela, que el material es caucho y por esa razón tiene tan buen agarre. Dice cumbers, full star y estos triangulitos o diamantes. La verdad no sé qué son. Si ustedes saben, me pueden escribir. Como ya les dije, me fascina su línea roja, su línea azul. Aquí tenemos un refuerzo. Atrás tenemos su logo que simplemente está como pegado. Pero la verdad a mí nunca se me ha despegado. Nunca he tenido problemas con la parte de su logo en la parte de atrás. Lo que sí ha tenido problemas con el tiempo, pero de verdad con el tiempo, es que al caminar donde el pie hace exactamente aquí, pim, pim. Aquí de estos lados se me ha roto. Y estoy en la expectativa si estas cumbers son tan duraderas como las que tenía hace años. Yo me acuerdo que antes cuando mis cumbers eran nuevos, yo más bien quería que se hubieran gastados y sucios. Porque eso le da como personalidad. Y cómo cambian los tiempos, la verdad. Porque ahorita, la verdad, yo tampoco soy la persona más obsesiva con las tenis blancas. De que siempre tienen que estar pulcras. Pero ya no es como antes. Que se los juro que... Yo me acuerdo que una vez que mis papás me los compraban, yo iba y los ensuciaba al propio. Ustedes no hacían eso. Solamente lo hacía yo y mi hermana. De este diseño de cumbers, ¿cuál es su favorito? ¿El high top o el low top o los dos les gustan? ¿Y cuál color tienen? ¿Cuál es su favorito? Espero que te haya gustado muchísimo este video. Por aquí abajo te dejo mi Instagram. ¡Chao, chao y pura vida!